...capital de la resistencia y fue punta, ¡ano en la jeta! Suéltalo. Varias veces ha caracterizado a usted como un títere el expresidente Alvaro Uribe y ahora el propio exmandatario dijo que quiere llevarlo a usted como un títere al próximo proceso electoral para que ganen ellos. ¿Qué opinión le merece que hasta el propio Uribe se refiera a usted como un títere? No, 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 no. Yo soy un títere. Ya se va a acabar el reinado de este encuentro, el trabajo de tierra. Bueno, usted también lo respete a mí. Yo soy presidente de Colombia, y soy al servicio de los colombianos. Yo soy al servicio de los colombianos de la salsa de loMar chole peo. Yo soy títere. Yo soy al優 vinden Yo soy al servicio de los colombianos que pasaron a usted como un títere. Yo soy al servicio de одним de dizer que eldoc Sire per un año. Yo soy al servicio de lasilitros con el carvuelo romero y acar schedule. Muchasitas mas... ¡Suscríbete al canal! 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 Se llama la masacre de Salado. No olvidamos, fue Puntas. En asentados y llorados, cancionan puestos y flores. En purgallanes, palados, a los temblores. Las cabezas rodaban el tronco de los ricos. Aprendan campesinos, a punta de pedrero. La masacre de Salado. Hace las de 20 años, tienen lo que del país. Una grama sacre, o que ni que decir. Vale ser humano, ha sido asesinado. Para militar en su mano de Salado, lo que ha censurado. El pueblo ha tratado, el pueblo de Salado. El pueblo ha censurado, el pueblo ha censurado. El pueblo ha censurado, el pueblo ha censurado. El pueblo de Salado, ha sido asesinado. Madáver de gollado, leonó al parajo. Vivo asesinado, leonó al parajo. Que es ornigata, leonó al parajo. Corazón saciada, leonó al parajo. El pueblo del barajo, madáver de gollado. Leonó al parajo, leonó asesinado. El pueblo del barajo, el pueblo sogar. El pueblo de Salado, Galáver, el barajo. El pueblo de Salado, leonó al parajo. ¡Gracias! de atentado ¿no? empezaron campañas estas gonorreas esta canción va dedicada a estas gonorreas que se dicen de blanco esto se llama Centro Demoníaco ¡Gracias! 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 ¡Temora! Solo una partida de ídolestes porque su puta no tiene mente Su puta mergulada los envuelve jugadas por la muerte de la gente Estos son los mil donascos y barajos Estos son los putos del centro demoniaco Estos son los mil donascos y barajos Estos son los putos del centro demoniaco Estos son los putos del centro demoniaco Estos son los putos del centro demoniaco Ya que sólo empezaron su futuro y a todos nos dejaron Que en un mundo se llenaron, las eternas prometieron el paraíso Solo quisieron hablar sobre mis factores Estos son los mil donascos y barajos Esos son los frutos del centro demoniaco Esos son los limonascos y barajos Esos son los frutos del centro demoniaco Esos prometieron un futuro y a todos los dejaron Siendo un futuro se llegaron, la gente prometiendo un paraíso Solo vinieron a darnos como el piso Esos son los mismos rasgos y barajos Esos son los frutos del centro demoniaco Esos son los mismos rasgos y barajos Esos son los frutos que se visten de blanco Muchas gracias